Entre camiones, buses y autos, Felipe toma su bicicleta sagradamente y parte a entrenar. El ciclista de 24 años suma medallas de todo tipo en Juegos Panamericanos, Bolivarianos y Nacionales. Su sueño, llegar a los Juegos Olímpicos. Sueño que contrasta bruscamente con el panorama del ciclismo chileno y del martirio que vivió junto a 20 compañeros en el Campeonato Nacional Disputado en la Unión. Con este video, Felipe denunciaba el insólito alojamiento que los esperaba en la Unión. Solo colchones y frazadas, pero de agua caliente, nada. Estos son los mejores que tenemos, los tenemos guardados amarrados. Ahí están los colchones que los pasaron. Y bueno, 100% la admiración, lamentablemente. Dormimos totalmente en el suelo. Era una sala de clase con unos colchones totalmente usados. Todos manchados, no sé con qué, pero tuvimos que dormir en eso. Igual el año pasado tuvimos resultados. Sacamos un bronce en el Campeonato Panamericano. Sacamos dos platas en el Campeonato Juegos de Sur para los Juegos Bolivarianos. Y ahora lo estamos preparando de la misma forma que estamos el año pasado. Desde la organización del evento, lamentaron lo ocurrido, pero se defienden aludiendo a problemas de gestión. Efectivamente, al ya no contar con el internado que tenía la capacidad, agotamos todos los esfuerzos. Para poder juntar colchones, para poder hacer una vía olímpica. Y eso fue lo que se realizó en este colegio. Conocidos son los casos del ciclismo chileno en cuanto a polémica se refiere. Año 2017 y el Mundial de Pista llegaba hasta nuestro país en medio de problemas con el recinto y el entrenador del equipo. La denuncia dice relación con el lugar donde debieron dormir, el suelo con colchonetas, la comida no apropiada que recibieron, considerando que son deportistas de alto rendimiento y el hecho de no contar con agua caliente en el recinto donde se quedaron. Y lo que nos ha pedido el presidente Piñera es profesionalizar la gestión deportiva. No queremos que este tipo de situaciones se vuelvan a vivir. Son más de 7 millones los que entregó el Instituto Nacional de Deportes para el campeonato, lo que incluye alojamiento. El oficio ya está en la Cámara de Diputados. Lo terrible es que esta escena ya se había repetido en los campeonatos de Curicó y La Serena. Peor aún, nadie asegura que no vuelva a ocurrir.